Música No he visto el invierno volar a vecinos Pidiéndole al cielo un rayo de luz Has visto más tarde cantar de alegría Cuando en el hastido el sol alumbró Terrible martirio es amar con delirio No estar convencido si me amas o no Más tú duermes tranquila Como duerme un niño Que nunca pesare Mi pena sintió No he visto burlarse a las falsas mujeres De aquel que rendido reclama su amor Más he visto más tarde Llorar en placeres Y nunca comprende Lo que es el amor Música Yo he visto a mi madre A mi madre querida Llorar mi desgracia Cuando nadie lloró Me ha oído mil veces Decir hijo mío Tan solo en la madre No es falso el amor Música 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 Música